Yo voy marchando directamente Voy a ofrendarte, papito lindo Desde que ofrendo, soy bendecido Gracias a ti, vengo de todo Cosa más buena, es ofrendarte Cosa más buena, es ofrendarte Ya en mi vida, no existe resta Solo la suma, y el por mayor No se me olvida, aquella noche Giovanni Ríos, me dijo así Oiga Carlitos, le doy la clave Pa' que usted tenga, dele al señor Bien dicho está, que el que no acepta Ningún consejo, no llega viejo Ya en tu vida, no existe resta Solo la suma, y el por mayor Sigue ofrendando Eso es así Cosita buena Música Ofrenda 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 Gracias a él, gracias a él Tienes de todo Cosa más buena, es ofrendarle Ya en tu vida, no existe resta Solo la suma, y el por mayor Giovanni ¿Sí o no? Eso es así Carlitos Música Música Música